El amor toda aburrida, ay hombre, que las dejará pasear A bailar nunca la llevas, y la pinta suavecito Y el grandecito rico, ay hombre, que la pongan a gozar el sabroso Hoy salí con tu mujer, hoy salí con tu mujer, ay hombre, hoy salí con tu mujer Nunca le volviste a dar, las caricias de aquel día, le llamó toda aburrida Ay hombre, que las dejará pasear, a bailar nunca la llevas Y la pinta suavecito, y el grandecito rico, ay hombre, que la pongan a gozar el sabroso Hoy salí con tu mujer, hoy salí con tu mujer, hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer, hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer, hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer, hoy salí con tu mujer Hoy salí con tu mujer